y a tu casa copi, a tu casa papito, esto es el orto La maestría te la metes en el objeto, hermano ¿Te gusta, Marco? Ya sé que te gusta La guerra no es caos, no es orden, es olvido Está re duro igual la mierda Hace clic, boludo, mandámelo así que lo edita y lo subo al TikTok